¿Dónde? ¿Dónde estoy? Vámonos puto Ah, no se ve que eso se pegó para arriba Ah, está chido, ya me gustó hacer esto ¡Ah, ah, ah! Pero eso no funciona ¡Pero! ¡Perro! ¡Ah, huevo! Ya le doy el modo ¡Ah, cabrón! Aguanta Te pedí chance de dejar cauter Ya Ya venido puto ¡Pero! 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 ¡Vámonos! ¡Eh! ¿No me salió? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Jos pichimada! Ya no tengo para curarme ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Para armar los cuchillos Qué cabrón nos parece un putero de veces